La Fiesta Nacional e Internacional del Pino La Fiesta Nacional e Internacional del Pino Dicen que va a alguna parte aquel que vive apurado Yo voy despacio a tu encuentro pa' demorarme a tu lado En julio Catamarca te abraza con su poncho Como los hay paralelos Por si alguien me necesita Los que se cruzan me quiero Si al encontrarse lo nuestro pudimos juntar un sueño